El candidato del Partido Liberal, Colombia Humana y la UP, recibió el apoyo ofrecido por el Partido Político de las FARC, pero hace una profunda reflexión. Mucha sorpresa, pero también con un compromiso grande que me permite a su vez avanzar en un proceso del perdón, del perdón a los victimarios que me hicieron tanto daño, a mí, a mi familia, a la sociedad, por tanto sufrimiento, tanto dolor que tuvimos que padecer. Ese sufrimiento y ese dolor que inunda hoy a más de 400.000 víctimas en Nariño. Luis Eladio Pérez, es importante perdonar y reconciliarse en el país. Acepto ese apoyo como un acto de reconciliación. Yo voy a ser el gobernador de la reconciliación en el departamento de Nariño y el primer paso es empezar a reconciliar los espíritus entre los nariñenses. El aspirante dijo que quien no ha vivido el conflicto de manera directa, no sabe la necesidad de perdón que afronta Colombia. Primero que hay que avanzar es en superar esa cultura de violencia y esa solamente se adquiere cuando usted tiene la suficiente madurez mental para avanzar en el perdón. Luis Eladio Pérez en los próximos días recibirá importantes adhesiones y apoyos de líderes sociales y políticos de todo el departamento de Nariño. Luis Eladio Pérez en los próximos días